¿Ustedes quieren continuar conociendo el parque? ¡Sí! Baila activos del valle, baila activos del valle, del valle del cacique Para sentirme de nuevo en cada lado, yo vengo del pasado, de versos y canción Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, decir, decir las cosas y las... La escultura de Caled Morales es una de las más visitadas por propios y turistas Quienes aprovechan para tomarse fotografías con este intérprete de la música vallenata Que dejó temas musicales importantes como aparentemente Ella es mi todo Siete palabras Entre otras Que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo Aquel paisaje nació sobre una tarde de sol Aquí también se encuentra ubicada la escultura de un grande como lo es Jorge Oñate, el Gilguero de América Nunca me arrepiento de lo que viví Queda la enseñanza si me equivoqué Se convirtió en un promotor del vallenato tradicional Así que yo voy a aprovechar para tomarme mi fotito Dame tu mano, mi amigo, que quiero saludar Corran, corran, no vaya a ser que se queden sin puestos Este es Diomedes Díaz en Cacique de la Junta Con mucho gusto Y uno de los lugares que no podíamos dejar de visitar es la popular silla del Cacique de la Junta Diomedes Díaz Un gran exponente del género vallenato que gracias a su humildad, esencia y talento ha traspasado frontera Cosechando éxitos Y permaneciendo en los corazones de los amantes del vallenato tradicional Y la figura del cantante Martín Elías está situada al lado de su padre Otra escultura visitada por quienes vienen a disfrutar de la cultura vallenata Y en este corredor se encuentran situadas las imágenes de grandes compositores como Leandro Díaz Y Rafael Escalona Así como también en la glorieta de los juglares está Lorenzo Morales Y Emiliano Zuleta El instrumento principal de nuestra música vallenata el acordeón también se encuentra aquí en esta zona En ella están tres nombres de grandes artistas como Diomedes Díaz, Jorge Joñate y Poncho Zuleta Con gran satisfacción los turistas disfrutan de cada espacio del parque de la provincia Vamos a acercarnos a ellos a preguntarles qué le parece esta experiencia llegar a la capital mundial del vallenato Buenas bienvenidas a RTA Noticias, cómo le ha parecido su visita por Valledupar Excelente, Valledupar excelente ciudad, inigualable, todo me parece bello, todo de lo más importante es venir a conocer esto Venir a ver esto, venir a conocer todos los atractivos, bueno todo lo que es el vallenato que está aquí en esta parte Y como estamos en la capital mundial del vallenato o un sombrero volteado con una buena parranda Vallenata no puede faltar al visitar el parque de la provincia Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de mí llenito Tiene los versos bien chiquititos y bajitos de melodía De una nota bien recogida que no parece hecho mío Bueno mi nombre es Rafael Sierra, soy de aquí de Valledupar Y me rebusco aquí en el río Guatapurí Así que cuando vengan aquí sus parrandas, sus huacharacas, los sombreros Estamos para atenderlo y cuidarlo a todos los visitantes El avión también es considerado como uno de los atractivos favoritos para los niños quienes se toman fotos La gastronomía es amplia y diversa en este sector Las familias a partir de las 5 de la tarde aproximadamente pueden disfrutar con sus hijos de diferentes platos Tanto comida rápida como comida gourmet Es a notar que el parque fue inaugurado en el año 2019 Desde entonces se ha convertido en uno muy concurrido, puesto que marca la historia de la ciudad Si usted visita Valledupar no puede dejar de llegar al parque de la provincia ¿Cómo se sintieron en esta aventura? ¡Bien! A mí me gustó mucho esta aventura Me gustó la tortuga tan grande El gusanito y la tortuga con mucha risa Porque a mí me gustan todas las tortugas Me muero por tus encantos Y el desdén de tu mirada